¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola colegas y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y sí, como estáis viendo en el título, aunque el vídeo es corto, ya lo sé Os traigo Dragon Ball Legend porque está en el aniversario, hace un año de que salió este pedazo de juego Que a muchos les gusta, a otros no, a otros lo comparan a tope con el Doca Battle Cosa que no se debería comparar con otro juego porque es totalmente distinto Bueno, yo sé que es gratuito, que está para móviles Y vamos a echar la summon gratis Voy a hacer esto, vale, lo voy a explicar, voy a poner el móvil No, pero te lo explico mejor tranquilamente porque luego me lío Voy a jugar al Doca Battle, obviamente no he hecho batalla porque si no me van a pegar yo voy a llorar una esquina Pero vamos a hacer todos los días la summon gratuita en el canal Aparte la summon de pobre de 20 pesetas que están por aquí, que hay alguna de 20 pesetas Que a lo mejor me toca algo bueno, a lo mejor no me toca nada, como siempre no me va a tocar nada Pero quién sabe, vale, voy a tirar la summon de 20 pesetas, voy a comenzar ya del tirón a tirarla Y también el vídeo es corto porque también es para anunciarte de que estoy haciendo un directo en Twitch Así que chicos, tenéis el canal en la descripción donde vamos a comenzar el directo Haciendo reacción del torneo, no voy a reaccionar a todas las batallas pero si alguna que otra Del torneo de Dragon Ball Fighter que salió hace poco que hay un meme muy divertido Donde Goichi que es el campeón creo actual de todo Dragon Ball Fighter Está con un libro así para molestar a rival y va a rival y le hace así Y le roba el libro, le roba el libro y hace rival lo mismo que él Cosa que es muy curiosa y me hace mucha gracia Vamos a reaccionar a eso y seguramente estemos jugando a Super Dragon Ball Hero Que hace mucho tiempo que no lo toco, así que nada, tenéis en la descripción el link Ah, voy a tirar hasta el ticket este peche El link hacia el directo que estoy haciendo ahora mismo Así que pasarse para seguir viendo contenido Recuerda suscribirte que la gente ya no se suscribe, la gente es mala gente Y luego tendréis, creo que tendréis otro vídeo Depende de lo que me dé el día porque ¿Quién ha subido? Jack o algo así seguro, ¿no? Ni siquiera lo vi, un calvo por supuesto, esto es buena suerte, ¿vale? Que un calvo y tener allá 5 estrellas es muy buena suerte Luego tendréis otro vídeo más en teoría de variedad de 2, de 2 caballos Digo, de Hunter x Hunter en teoría, ¿vale? Porque es una luz importante y creo que lo podría traer al canal Bueno, vamos a seguir tirando que creo que me queda una de pobre Y ya las demás, no, me quedan dos de pobre, ojo, ¿eh? Aquí yo tengo a este Broly pero no tengo al cooler Si me toca el cooler sería buena suerte Y así me toca, mientras estoy grabando, pues sería mejor todavía Pero como habéis visto ahí no pone 2 loading Si no pone 2 loading, ¿qué es lo que pasa? Que me toco una mierda, un calvo, si me toco un calvo ya tiene buena suerte Bueno, para que cujan es calvo Eso es que me voy a tocar, un Sparking De los que no tengo en el nuevo banner Vale, último ticket de pobre, este de aquí Que hay un montón de personajes, que estos son Los personajes que más se han utilizado en el torneo Que hicieron The Legend, donde hice el directo en Twitch Y nada, aquí un personaje de los que tengo segurísimo Goten, vaya, bueno, al menos Goten Si me ha tocado el calvo y me ha tocado el goten, eso significa que me ha tocado algo bueno En esta sumo, vamos para allá, en la gratis, ¿vale? Lo voy a hacer todos los días, un vídeo corto Entre 2 y 5 minutos Todos los días, pero también es para decirte Que estoy haciendo el directo, ¿vale? Estoy haciendo el directo así que tendréis más contenido Pero lo importante es tirar No voy a ver lo que me va a tocar, voy a mirar también los personajes que hay No tengo ni uno, ¿vale? De los que están en el banner No tengo ni uno, bueno, no sé por qué Pero estoy seguro que me va a tocar este Goku No sé por qué, segurísimo, y ya lo tengo un montón de veces ¿Te lo tengo? No me jodas, ¿eh? ¿Te lo tengo? No me jodas, ¿eh? Que seguro que me toca uno de estos ¿Tengo? ¿No? Tengo la mayoría Y yo que peste de banner, ¿no? ¿No tengo? Me va a tocar uno repetido Voy a darle, esto es importantísimo, ¿vale? Y voy a tapar el de estos para no ver Si es Dolohadding y me está cargando Algún contenido que si pone Dolohadding Significa que me va a tocar un personaje que no tengo Viendo lo que está cargando Pues posiblemente me toque uno de los que no tengo Todos los días tenéis una summon de 10 gratuita, ¿vale? Así que aprovechar y tirar porque es gratis Y son buenos personajes, ¿vale? El Goku este es el mejor que tengo yo en mi equipo Así que imagina a los demás Vale ¡Ojo! Le ganamos, ¿no? Esto es un Sparking A ver si me toca al menos uno de los que no tenga Porque estaría bastante bien que me tocase al menos en un vídeo Uno de los que yo no tengo Sería la hostia Comenzamos con un Yancha Eso es lo mejor de todo el vídeo, ¿vale? Un Yancha Calvos Y Goten Eso quiere ser muy buena suerte ¡Chao! Esto, ya os digo yo que esto es un Sparking de los que no tengo Vamos a ver, un stream Los stream que luego es que nadie utiliza los streams Un Sparking no me sea rata A ver, le hemos ganado Esto es un Sparking creo que garantizado Espero que me toque al menos uno de los que no De verdad me están tocando ¡Eh! ¡Guau! ¡Soy el Coco! Voy a darle yo a ver si tengo suerte ¡Guau! ¡Ah, Rafita no va a hacer vídeo! ¡Se ha enfadado! ¡Guau! ¡Le doy! ¡Guau! ¡No tiene noches! ¡Es guapo! ¡Calvo! ¡Guau! ¡Otro más! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buena, Coco! ¡Guapo! ¡Ve! Ya soy yo que si me llama Coco Me va a tocar algo bueno, ¿vale? He desaparecido durante unos instantes Me saco a Coco en pantalla Y me ha tocado al menos un Sparking De los que no tenía ¡Vale! No es el que más quisiera Pero bueno, es un bardo super saiyan Eso está muy bien Voy a hacer esto todos los vídeos Me la quita yo No voy a hacer yo los vídeos, ¿vale? Lo va a hacer el cocodrilo Porque parece que me da buena suerte ¡No, quita, quita, quita! ¡Me toca la pan! ¡Me voy a tocar la pan! De verdad, me ha reventado el corazón Digo yo, el último Sparking El único Sparking que me va a tocar Fan de 5 estrellas Las cartas se roban De nivel 1, 15 O sea, que tarda menos en robar las cartas Por lo que veo Tampoco es muy útil Y a los Saiyan le aumenta un 19% el strike No está mal Aunque estaría mejor Tener esta, la habilidad 2 Pero bueno Al menos me ha tocado uno que no tengo Y es un bardo super saiyan Eso está bien, chicos Si lo pensáis mucho A mí os suscribí un montón de gente a este canal Traeré más vídeos de Dragon Ball Legend Pero de versus, ¿vale? Que tengo ahí bastantes equipos para hacer No son malos No son los personajes más nuevos Pero no son malos Tengo un Gogeta Tengo un Broly Tengo un Goku con 7 o 8 estrellas Que está, está rotísimo Más o menos Así que tengo bastantes personajes Nada más que decir Si os ha gustado Un buen like Y luego habrá otro vídeo más Y recordad que estoy haciendo el directo Ahora mismo Así que pasarse por el directo Que lo tengo en la descripción Vamos a estar reaccionando Y también vamos a estar jugando A Super Dragon Ball Heroes World Mission No sé si era Super Creo que sí Nada más que decir, amigos Un like por Coco Y Coco saldrá en todos los vídeos Tirando su música Todos los días ¡Buena, Coco!